Hola niñas y niños, durante esta semana vamos a trabajar la lección Pino. Puedes realizar las actividades en tu cuaderno y reforzar la lectura en tu libro del método MATE. El abeto y el espino. Dos árboles, un abeto y un espino, tenían una discusión. El abeto presumía por ser alto y esbelto y por tener una madera apreciada para construir barcos y cubrir la astellumbre de los templos. El espino lo escuchaba con paciencia y al final le dijo al abeto que si alguna vez hubiera escuchado el sonido de las hachas y sierras que usarían para cortarlo, referiría mil veces la suerte que él tenía. Miraleja, es positivo buscar una buena reputación, pero no hay que jactarse por eso. Y en esta parte te vamos a dar una tarea. Pregúntale a mamá o al adulto con quien estés, ¿cuál es el abeto? ¿Cómo es el espino? Y luego vas a poder responder lo que sigue. Fíjate en la imagen. Parece que estaban discutiendo. Vamos a enumerar del 1 al 3 las acciones según el orden en que ocurrieron. Fíjate, ¿qué pasaría primero? El espino escuchaba al abeto con paciencia. Un abeto y un espino tenían una discusión. El abeto presumía por ser alto y esbelto. Vamos a poner el número 1. En cuál de esas corresponde hasta llegar al 3. Luego vas a responder dónde transcurre la historia. ¿Cuáles eran los personajes? ¿Quién presumía de ser alto y esbelto? ¿Y por qué se caracterizaba el espino? Cuando hayas terminado esta actividad, vamos a pensar en la lección que tenemos esta semana. Y para eso, en tu cuaderno vas a dibujar el pino más grande y más hermoso que te imagines. Y luego lo vas a ambientar. Puedes elegir los colores que quieras. Puedes pensar en la decoración que tú quieras. Para poder ambientarlo, solo necesitamos que tengas tu imaginación y puedas hacerlo en tu cuaderno para que lo podamos ver. Hemos trabajado en el análisis y síntesis de las palabras. Es importante porque nosotros partimos con la palabra completa y luego la vamos a separar en sílabas. Esto ya lo sabes hacer porque tú has trabajado con las otras lecciones. Pero ahora te la vamos a presentar y tú la vas a poder copiar solo en el cuaderno y trata de hacerlo sin ver. Primero, escribir la palabra. En este caso, pino. Aquí, la letra nueva que estamos conociendo es la letra U. Por eso después la tenemos con rojo. Después que escribiste la palabra completa, vas a escribir las sílabas y las vas a escribir separaditas. Por eso tenemos dos, en este caso, pino. Esta palabra tiene cuatro letras. Tengo cuatro espacios y la primera la tengo con rojo porque es la letra que estamos aprendiendo. La letra F. Luego viene la vocal I. Viene la N. la O. Y enseguida volvemos a tener las dos, que son las sílabas, pi, ¿no? Y terminamos con la palabra completa. Todo eso en otra hoja. Para continuar, vas a escribir en tu cuaderno, pero aquí te lo presentamos, la palabra pino y la letra que estamos aprendiendo. Tú tienes tus cuadritos y trabajas en el cuadrito siguiendo el ejemplo. Fíjate que están los puntos que te van a servir para guiarte. Y tenemos una pestaña, bajo dos cuadritos, una guatita y tengo la pan. Puedes hacer un pequeño dibujito de un pino. Completa la T sola dos veces y luego la palabra pino tal como está en el ejemplo. Eso también lo haces en tu cuaderno. Acá es para que tú empieces a formar ya algunas palabras. Hay una pista que tiene que ver con el color y con la figura. Si tú lees las sílabas que están en esas figuras y con el mismo color, vas a formar una palabra. Por ejemplo, si yo comienzo con esta busco, 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 busco ¿dónde está la que tiene el mismo color y la misma figura? ¿Cuál será? Ah, me pasé. Esa es. Si yo la junto, voy a escribir y voy a decir pi me pasé pi pa y eso lo escribo acá. y con cada una de las figuras que tratar, tú puedes escribir las palabras. Ya. A continuación, vas a encontrarte algunos dibujos. Es importante que tú veas el dibujo y digas su nombre en voz alta. Cuando tú digas el nombre, vas a poder escribirlo. por ejemplo, tenemos acá un puma puma y recuerda que la p recién estamos aprendiendo a hacer, pero las otras, las vocales y la m ya las sabemos. Entonces, puedes escribir puma. Nombra cada uno de los dibujos y escribe en el cuaderno su nombre. Aquí ya estás un poquito más grande porque ya puedes escribir algunas frases. Lo importante es que tú la leas y la puedas copiar. Entonces, te invito a leer cada una de las frases y la copias. La pista te la estoy dando con un dibujo que tienes aquí al lado de las frases que allí aparecen. Por ejemplo, la primera que dice la pipa. Muy bien. Entonces, tú la copias en tu cuaderno y haces el dibujo. con cada una de ellas, por lo tanto, son cuatro que tienes que dibujar. Acá vamos a trabajar con una y con un. Vamos a leer lo que aquí aparece. Si dice una o un, vas a copiarlo con letra mate y enseguida vas a hacer un dibujo. por ejemplo, acá, si yo leo dice una paloma. ¿Qué tengo que dibujar? Una paloma. Si hay alguna palabra de estas que tú no sepas, te tienes que consultar a un adulto o esperas la próxima clase. acá tienes que copiar las siguientes oraciones. Pero, en este caso, estas oraciones están con letras que ya habíamos visto. Por lo tanto, a pensar, a leer y a copiar.